¿A dónde nos vamos? A ver, a ver, a ver, nos vamos de Mendoza a París, en Francia. Nuestro viajero Jonathan Fabián es periodista deportivo, freelance, futbolero y arriesgado. ¿Y por qué estamos con él? Porque él emigró a París sin nada más que para seguir la carrera de Mesia. ¿Cuánto se fue de Argentina? 11.485 kilómetros. Y allá vamos. Qué viajazo, solamente para seguir. Le contamos a la gente, un periodista freelance es un periodista que no trabaja para ninguna empresa. Claro, que hace coberturas. Trabaja para él, claro, hace la nota y la vende a diferentes medios. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? Hola. Muy buenas tardes allá. Bueno, acá ya estamos en la noche. Acá en invierno a las 7 de la tarde. Ya se hace noche muy temprano en estas zonas de Europa. Noche fría. ¿Cómo está? Noche fría. París, frío. Yo hoy viajé de París a Madrid. Ahora estoy en Madrid, pero estoy viviendo en París, como ustedes bien dicen. Hace más frío en París que en Madrid, porque en París está lloviendo todos los días. Hoy llovió. Y la lluvia no son lloviznas como la de Londres, son lluvias fuertes. Y bueno, es como dice el famoso dicho, es duro pasar el invierno francés. Te queríamos preguntar, ¿cómo es tu historia de emigrar? La decisión que tomaste, el porqué y las emociones que pasaron por vos. Bueno, es una pregunta no complicada, sino que es muy extensa. Yo emigré varias veces. Yo viví un año en Londres en el 2017. Después volví a Argentina. Estuve unos meses. Después vine a vivir a Madrid. Un año volví para una cuestión laboral. Justo que siempre digo como que Maradona me salvó de la pandemia. Porque volví para un partido Maradona en la cancha de Boca como técnico de gimnasia. Que luego Boca se corona campeón. Entonces me quedé todo ese año en Buenos Aires. Trabajando. O sea, ahí fui conductor de Canal 26. Y luego para este año no llegamos a un acuerdo con el canal. Yo ya tenía pensado planear viajar a Europa, pero no sabía dónde. Y bueno, decidí emigrar a París. Primero porque la situación en Argentina no estaba muy bien en lo que es laboralmente freelance, en esas historias. Y tenía una opción de irme a Nápoles porque estaba haciendo documentales. Porque trabajaba con una productora de Nápoles con cosas sobre Diego Maradona. Estaba sobre Diego, sobre todo la carrera de Diego. Soy muy maradoniano aparte. Y bueno, pero cuando el 8 de agosto Messi declaró en la conferencia que iba a jugar en París a Germain. No, perdón, que se iba a Barcelona. Dije, seguro se va a París. Y me cambió el foco. Me cambió el foco. Al no tener nada asegurado, dije, bueno, creo que es una decisión un poquito más difícil. Porque con el idioma, yo decidí irme a París en una semana. O sea, estaba en mi radar volver a vivir a Europa. Pero no tenía bien claro hasta que, no solo que volví a Europa, sino que aceleré todo para llegar al debut de Messi. O sea, en una semana hice todo y me desmantelé mi casa y me vine a vivir a París. ¿Y cómo es eso de la barrera idiomática? Porque el francés no es fácil. El francés no es un idioma fácil. Me está costando. Y creo que los franceses menos todavía. Y los franceses no son fáciles. Pero pará, ¿te fuiste sin saber nada, absolutamente nada, en francés? Oui. Oui. Es lo único. Bueno, pero inglés sí sabía. Yo tengo una cuestión de respeto. Pero bueno, uno a veces no se da ni cuenta de la cantidad de cosas que va aprendiendo. Porque yo, por ejemplo, cuando llegué a Volé, Buenos Aires, a Madrid, me tuve que hacer todo el operativo de emergencia, de hacerme los test sanitarios. Rápidos para llegar a París. Porque París era obligatorio entrar con el pase sanitario a cada restaurante, a cada estadio. Entonces, bueno, ahí esa foto. Para ese partido, para el debut de Messi en Rennes, fue una travesía espectacular. Porque yo llegué a Madrid el 15 de agosto. Para estar el 29 de agosto en París. Pero en ese lapso yo tenía que completar mi cuadro de vacunación y llegar a París. Y lo hice por tierra para no correr riesgo de que no me reboten en el aeropuerto. De 17 horas, un viaje devastador. Y bueno, volviendo a tu pregunta, me fui un poquito. Sí, el francés es muy complicado. Pero uno no se da cuenta de que yo empecé a escribir muchas cosas. Como soy freelance y como tengo mi página web, que se llama Mundial de Fondo. También trabajé para algunos medios del exterior. Pero empecé a tener que escribir para acreditarme y todo en francés. Entonces agarraba el traductor, lo acomodaba porque los traductores no son exactos. Y empecé a tener una gimnasia de por lo menos escribir, pero no sé hablar. Escribir con el traductor al lado y acomodándolo bien. Pero no sé hablar y es una dificultad porque al francés no le gusta tanto ir a hablar en inglés. Digamos, que es el idioma que más o menos manejamos la mayoría de los periodistas. Entonces, por suerte en el Paris Saint-Germain, que es donde fue Messi, tienen un equipo, un staff que habla en español y todos hablan en inglés. Digamos, se habla más en español que en francés en el Paris Saint-Germain. Así que por esa cuestión de que estoy hablando más en español por una cuestión laboral, me está costando aprenderlo, el francés, porque además todavía no tengo... Voy y vuelvo a Madrid porque también como tengo oficina de trabajo en Madrid, en una empresa de turismo que yo trabajo, como la pandemia los tiene a todos trabajando home office, me prestan la oficina. Entonces, como todavía la aventura en París se va complicando, va bien, pero no tengo lugar fijo. Voy rondando en un hostel, a veces un periodista amigo me presta un departamento porque se va de viaje en una semana por una cobertura, hubo un periodista argentino, bueno, así. Entonces, así hasta ir acomodándome en París porque la llegada a París fue abrupta, digamos. Claro. Ahora, claramente tenés un espíritu aventurero. ¿Cuántos años tenés? 36. Pero bueno, sí, es un espíritu aventurero. Pero más que todo es, te diría, porque me lo han preguntado a veces, es más vocacional porque a veces yo me doy cuenta que ni siquiera, a veces no estoy tan a gusto con tanta aventura, tanto viaje. Más ahora con el tema de la pandemia, es estresante el tema de aeropuertos. Te piden cualquier cantidad de pases sanitarios, de PCR, uno gasta un montón de plata. A veces te piden cosas que, yo estoy a favor de que todos nos cuidemos y que todos nos controlemos, pero a veces te piden cosas que son irrisorias, digamos. Un pase las últimas 24 horas y si lo tenés a las últimas 26, perdés un... Pasaron 26 horas, perdiste un vuelo y cuando tenés la vacunación, bueno. Y vas pasando un montón de cosas de las aventuras, que la aventura en el global es hermosa, pero tiene varias trabas en el camino que son pesadas y la respuesta es que es una cuestión vocacional, digamos. Yo he resignado muchas cosas porque me gustan, porque amo el periodismo y amo lo que hago y con todas las dificultades que eso me trae, porque no es que tengo un salario de todos los meses, los cobros son de acá tres meses. Pero bueno, la adrenalina todavía sigue y en esta aventura de Francia, como dicen ustedes, a mí me movió otras cosas, digamos, sensibilidad o de otra lejanía. Si bien uno tiene experiencia, la experiencia es algo que no se compra, pero tampoco, por más experiencia que tenga, siempre hay cosas nuevas, digamos. Yo soy de las personas que, por más que hice mucho, creo que no hice nada. Entonces, y me pasó, lo primero que se me ocurrió fue cuando viajé al debut de Messi, que fue en Rennes, aproximadamente a 200 kilómetros de París. Y hacía yo un año y medio que estaba, a este espíritu aventurero, hacía un año y medio que estaba sin ningún evento, digamos. Cuando yo me fui en marzo del 2020 a Buenos Aires para un partido Maradona, que Boca sale campeón, Maradona técnico de gimnasia, cancha llena. A los cuatro días me salgó la pandemia porque se bloqueó todo y yo me quedé en Argentina con mi familia, o sea, estaba cerca de mi familia y trabajando en Argentina. Y un año y medio más tarde vuelvo a la cancha para ver a Messi. Es como que ese día es como decir, bueno, uno que yo fui a mundiales, a finales del Champions League, a eventos de la Islam de tenis, a mundiales de atletismo, de muchos deportes, pero siempre te da una cosquilla, un cosquillo nuevo. Y en ese viaje que estaba haciendo en tren de París hasta Rennes, a 200 kilómetros, me sabía decir, y uno pensaba que había hecho mucho y estoy de nuevo como un niño de 16 años con un juguete nuevo porque voy a conocer una nueva ciudad, un nuevo estadio, Rennes. Algo desconocido para mí porque conocí a Francia, conozco un montón del mundo del fútbol, pero era todo nuevo. Entonces, te montás a una nueva aventura y creo que la parte, también respondiendo a tu pregunta anterior del tema del espíritu aventurero, es que creo que hay algo en mí que se llama adrenalina, que es lo que necesito, que es mi combustible. Entonces, a veces cuando no lo tengo no me doy cuenta, pero cuando lo tengo me pongo nervioso como si fuese una final del mundo, como que si fuese la primera vez que voy a dar un examen. Aunque tengo cualquier cantidad de eventos en Europa, cuando hay ciertas cosas puntuales, me agarra un cierto coquilleo que creo que se llama vocación o pasión. Bueno, pero en general el periodista necesita un poco de adrenalina, ¿no? Creo que es parte de la carrera y creo que si la elegimos, la elegimos un poco por eso, ¿no? Porque te gusta... Moverte y buscar cosas nuevas. Enfrentarte al preso cuando va pasando, ¿no? ¿Cómo? Hay alguno que se nos va a la mano con la adrenalina. Ese viene a ser tu caso, claro. Sí, y te genera... Vos estás a full con todo esto, ¿volverías a la Argentina? ¿O en qué momento, no sé, sentís algún tipo de inestabilidad? Igual es que medio inestable todo porque vas, venís, o sea, todavía me parece que estás ahí, pero no te importaría mucho el tema. Me encanta que no te importe. Uno siempre vuelve por los afectos, porque se extraña el modo de cosas. Eso es lo que más tira, ¿no? Sí, tira los afectos, los amigos, en su momento alguna novia, la familia, las sobrinas. Claro, claro. Pero también es como que ya viví eso de volver y darme cuenta que por ahí, sí, tenía eso, pero en el plano laboral estaba como una carencia importante, que es el combustible diario, en mi caso. Te tengo que hacer para... Tenemos que cerrar y te tengo que hacer la pregunta que no te debe gustar. A ver. Y te la debe hacer todo el mundo. A ver. Te deben torturar con esta pregunta. A ver. Messi y Maradona. La dijo ella. No me va a decir que son dos tiempos distintos. No, tenés que por uno tirarte, arriesgar por uno. No, no tengo ninguna duda. O sea, que me disculpe... Te tocaste la nariz. Que me disculpe mi llegada a la nariz. Ya me la hubo un escano. Igual creo que eso me ha puesto un poquito una nina, pero... No, no. Yo creo que admiro a Messi, pero no tengo ninguna duda que Maradona... No compararlo con Messi, compararlo con nadie. Para mí Maradona está en un escalón muy arriba del resto. Y lo experimenté también hablando con jugadores de la época, digamos. Cuando voy a Italia, jugadores que jugaron en la época de Maradona... Hoy todos decimos que es Messi porque es lo que tenemos hoy. A mí Messi me encanta. No me gusta la comparación. Te la contesto porque, bueno... Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé, viste que... Para suavizar hice toda esa introducción. Claro. Para mí Messi es el mejor jugador de la época. No tengo dudas. Además, por lejos, he visto cosas a hacer que no he visto en mi época, en mi situ. Pero yo creo que Maradona es un... Como dijo el hermano de Maradona, bueno, chiquito, Maradona es extraterrestre. Porque Maradona está para encima de todo en la rama del fútbol. Y después, en el resto, es una discusión en la que yo pongo a Messi por ahí primero. Pero entre los terrestres. Maradona es un extraterrestre. Bien. Muchísimas gracias. Encantó tenerte. Tenemos que dejarte, lamentablemente, pero muchísimas gracias por el tiempo. Un gustazo. Y bueno, espero que tengan felices fiestas y que aprovechen de estar en Argentina, que es la parte que no aprovechamos nosotros en estas épocas de calor. Igualmente. Abrazo enorme. Nos vemos. Chau, chau. Felicidades. Igualmente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!